...fundos y cruciales que merecen escuchar que fueron únicos, diferentes y que modificaron nuestro corazón. Únicos para quien cambió mi manera de ver el amor. Tal fue ese amor que me dejó volar aún sufriendo. Un amor único que siempre voy a recordar como una gran verdad. En mi caso es para alguien muy especial con quien compartí años y vida real. Único es para todos aquellos que aman más allá de una despedida. Soy es la definición simple y a la vez profunda de comprender qué significa ser uno mismo. Son mis pensamientos, dolores, felicidades, historias y creencias hechas canción. Música que nos hace sentir vivos, que nos hace ser. Soy es soy yo. Ay, es mi canción preferida. Es mi única certeza. Solo existe el ahora. Este instante. Amor es presente habla de la valentía. De que lo único que existe es el amor y que no hay que tener miedo. Dejar ir por temor puede ser un grave error. Amor es presente es un canto de todos juntos. Agradeciendo al amor por existir. Es claro. Por tu ego estás ciego. A veces no hay amor que alcance. Todos tenemos ego, pero cuando este compañero de vida nos deja ciegos, nos convierte en personas difíciles, en amores complicados. Todos, el gran desafío es quitarse la venda, pero no todos pueden. Es un pedido a gritos. Es la búsqueda de la confianza. Es una canción de amor que llora. Tren en mí. Soy bueno, te quiero y nunca voy a lastimar. Es un homenaje al sonido de la banda Queen, que amo profundamente. Mis productores hermosos y yo somos fanáticos de esta gran banda. Y nos emocionó mucho, de verdad, buscar este sonido. Pienso que somos todos iguales. Y mi vida vale mucho. No vas a derribarme. Hagas lo que hagas. Yo sé quién soy y cómo soy. Yo sé quién soy y cómo soy. Soy hermoso, soy perfecto, igual que todos. Soy yo mismo. Soy. Además de ser un tema para bailarse todo, cuenta una historia sobre un chico que ahora busca desesperadamente a ella, que es muy fugaz, nunca está acá, girando por el mundo. Y a él se le hace muy difícil. El teléfono suena, 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 mientras bailamos.